Ya es una realidad, el concierto de Luis Fonsi no se celebrará en el Reducto, se hará finalmente en el recinto ferial junto al Cabildo, donde ya se puede ver a operarios trabajando en la instalación del escenario. Desde Arrecife afirman que se hizo todo lo posible para realizarlo en la playa capitalina. Se le hizo la consulta a costas como para todos los eventos, todos los años, que hay se autorizado lo que son los eventos que se han desarrollado ahí, como los 40 principales, hace poco y demás. En este caso, la disputa estaba por lo que era una estructura desmontable justo enfrente del escenario, que es la que le da el sonido y regula el sonido a lo que son los artistas y algún tipo de iluminación, foco que le da directamente a lo que es el artista. Pues en esa problemática estaba con respecto a lo que era la instalación de esa estructura. Intentamos reducir lo máximo posible el tamaño, hablando también con la productora y hablando con costas, a ver si podíamos hacerlo en medidas de un 3x3, un 4x3, algo reducido, que no se notara mucho, pero al final, como han visto, no se ha podido hacer y nos hemos tenido que trasladar al recinto ferial, básicamente. El escenario en el recinto ferial restará capacidad de aparcamiento y un lugar más reducido para la celebración del concierto. Arrecife ha puesto en marcha un plan B. En el recinto ferial aproximadamente caben unas 20.000 personas actualmente, pero lo que vamos a hacer, y ya se planteó en la Junta de Seguridad, es quitar las vallas que delimitan lo que es la acera con el recinto ferial y quedaría abierto lo que es los dos carriles de incorporación, acceso a la rotonda, incluso media rotonda también quedaría abierto y toda esa zona, incluido hasta lo que es el litoral, hasta la costa, quedaría todo diáfano abierto para lo que es el concierto del día 25. Durante ahora, hasta el día 25, si van a estar permitidas lo que son las estructuras desmontables, lo más próximos a los conciertos, ya que los primeros días de concierto, que hay varios días, no se prevé tanta afluencia de personas, pero el día 25 sí que se prevé bastante afluencia, por lo tanto lo que vamos a hacer es que esas estructuras desmontables se retiran para ese mismo día y se puede quedar todo bastante diáfano y una capacidad aproximadamente de unas 36.000 personas. Sin embargo, desde Urbanismo ya se ha planificado cómo encuadrar escenario, zonas de chiringuitos, ventorrillos y atracciones. El tema de los chiringuitos que darían a más entrar lo que es la rotonda al recinto ferial, estarían a mano izquierda todos en línea, con una carpa también de policía local que también estará justo en la parte izquierda, nada más entrar todo hasta lo que es la costa, ahí se pondrán todos los chiringuitos bien colocados y lo que son las atracciones de feria van realmente todas en el mismo sitio igual. Lo único que se ha pasado es que los hemos trasladado un poco más hacia el fondo y hemos podido colocar, habían cinco que se deberían de quitar según el plan de seguridad y lo que hemos conseguido es colocar esas dos estructuras que son más estáticas y luego las desmontables alrededor. Esas estructuras desmontables, como digo, el día 25 se quitarán, no va a haber ningún problema, no van a interrumpir lo que es el paso ni nada de evacuación con respecto a la seguridad y va a quedar todo bastante bien. Todo pues preparado para el pregón de esta noche a cargo de los campesinos que arrancan hoy y que finalizará el 25 de agosto, día del Patrón San Ginés, precisamente con el concierto de Luis Fonsi.